Para mí, ¿qué te parece esto de verdad? Bueno, esto para mí es otra cosa, ella no puede ver otro animal, no, eso no se iba a dar, se iba a dar que ella lo atacara, no importa el tamaño, eso no se iba a dar. ¿Puedo ir? No, no, sitz, 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 good, 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 good baby, good, 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 ni siquiera que ella mantuviera la atención a mí, si hay otro animal cerca, eso tampoco es. Ahora vamos a caminar tú al lado mío, pero tú. Voy a buscar treats. Yo tengo, yo tengo.